Gracias por continuar con nosotros. Ahora vamos a pasar con mi compañero Gabriel Torres desde la ventana al tiempo para ver qué nos espera en el pronóstico esta semana. Buenas tardes, Gabriel. Muchísimas gracias, Jessica. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues estamos a sábado y vámonos de inmediato con las condiciones del tiempo. Comencemos echando un vistazo a las temperaturas máximas que se registran en algunos puntos del país, principalmente en Kansas City con muchísimo frío, 55 grados, hacia el norte en Bismarck 52, Salt Lake City 42, en lo que son porciones de Albuquerque nos quedamos en los 75. Nuestra imagen de satélite y radar, como puede ver, arroja que estamos registrando nubosidad que está llegando principalmente desde lo que son porciones del Pacífico. Atención, porque la leve probabilidad de lluvia se mantiene vigente principalmente hacia la franja fronteriza, muy cerca de Tucson, así como también el sur de Phoenix. No son tormentas fuertes, solamente será uno que otro chubasco disperso que pudiera generarse durante el transcurso de hoy y parte del día de mañana. Nota cómo nuestro modelo de precipitación arroja que para las próximas horas nos quedaremos principalmente con un cielo nublado en Southport, Casa Grande, así como también el área de Cholo. Pero atención, porque desde ya se informa que existe la posibilidad de registrar algo de precipitación invernal hacia lo que son porciones de la zona montañosa, principalmente el lunes por la noche. Y en nuestro pronóstico extendido, bueno, vamos a hablar primero de Phoenix. Vea que para lo que viene siendo nuestra semana laboral, lunes, martes y miércoles, todo en calma, temperaturas máximas en los 68 grados, mínimas en los 47 y en Tucson. También, misma historia, nos mantendremos con unas temperaturas bastante agradables, todavía mañana domingo contamos con la leve posibilidad de lluvia, solamente muy temprano, con esas temperaturas mínimas en los 41, así que es muy importante que tenga su chamarra a la mano. Bonita tarde.